En el Estado de México siguen las fiestas en Ecatepec pese al aumento de contagios. En sólo 12 días se reportaron 999 casos. Sin embargo, decenas de personas sin cubrebocas ni sana distancia acuden a bares o se congregan en las calles para consumir bebidas alcohólicas. Y divertirse no les importa ponerse en riesgo.